Feliz, te recibe el año Las aves van sollozando Las aves van sollozando Levántate y ve el horario Que ya las doce han marcado Que ya las doce han marcado Traigo encargo de cumplir un juramento Según las tradiciones de mi tristelina Traigo encargo de cumplir un juramento Según las tradiciones de mi tristelina Que hoy la cumpla muy felices años Querida amiga de bienestar y de alegría Que hoy la cumpla muy felices años Querida amiga de bienestar y de alegría Primera vuelta Traigo encargo de cumplir un juramento Según las tradiciones de mi tristelina Traigo encargo de cumplir un juramento Según las tradiciones de mi tristelina Que hoy la cumpla muy felices años Que hoy la cumpla muy felices años Querido amigo de bienestar y de alegría Con el permiso divino Con el permiso divino bajo un ángel Desde el cielo entonando esta canción Bendito sea el día de tu santo Recibe mis saludos y de Dios la bendición Bendito sea el día de tu santo Recibe mis saludos y de Dios la bendición Recibe mis saludos y de Dios la bendición We are young, we run free Stay up late, we don't sleep Got our friends, got the night We'll be alright Tonight you won't be by yourself, self Just leave your problems on the shelf, shelf You won't wanna be nowhere else, else So let's go, so let's go We got the club like Hey, 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 hey And all the girls say it Hey, hey, hey The whole world say it Hey, 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 hey Yeah, yeah, come on let's get some So stay up, we don't give up We are young, we run free Stay up late, we don't sleep Got our friends, got the night We'll be alright Throw our hands in the air Pretty girls everywhere Got our friends, got the night We'll be alright Alright, alright, alright Alright, alright, alright Alright, alright, alright We walk the streets like we don't care, yeah Our little fingers in the air, yeah So come and join us if you dare, yeah Yeah, let's go Yeah, let's go Yeah, let's go We got the club like Yeah And all the girls say it Yeah The whole world say it Yeah, yeah, come on let's get some So stay up, we don't give up We are young, we run free Stay up late, we don't sleep Got our friends, got the night We'll be alright Throw our hands in the air Pretty girls everywhere Got our friends, got the night We'll be alright It feels like It feels like It feels good Don't we Oh Don't 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 Yeah You'll be alright It feels like Oh It feels good Don't we Oh Don't Don't Yeah 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 We'll be alright We are young, we run free Stay up late, we don't sleep Got our friends, got the night We'll be alright Throw our hands in the air Pretty girls everywhere Got our friends, got the night We'll be alright We'll be alright Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, 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 la 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 A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces es solo una rota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Ay Ay Duce Que vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, La 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida La, la, la Voy a vivir Para bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Mi gente Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a vivir Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Chao